¿Cuál acompañó? Acompañó en el gol de Tevez. En el tercer gol de Tevez. En una defensa donde juega Mina tenés que ser el peor. Pero no fue el peor defensor. Maidana. La verdad se notó que estaba a falto de fútbol. No jugó bien Maidana. Siempre le miró la chapa a los rivales. No tuvo anticipo. Maidana lleva... Comparte un teléfono nuevo, Dani. ¿Qué querés? Pará. Cuatro puntos. Mina. Desastroso partido del ecuatoriano. Quedó pagando en todos los goles. Tres puntos. Más que batalla. Para mí con un dos estaba bien Mina. Más que batalla. Sí, más que batalla. Para mí es más decisivo el error de batalla que el de Mina. Si Mina hizo todo mal en el partido. Está bien, pero más decisivo es el error del arquero. Pero pará, él hizo todo mal. Y este por lo menos tapó un par de manos. No, pero el arquero cuando River... Cuando River lo tenía para el cachetazo a Boca, se equivoca. Se equivoca y es un error decisivo en el partido. Mina queda pagando varios goles. Tres puntos. Oliveira. Tres puntos. También. No tuvo... ¿Tres? Perdió. Sí, perdió con Pavón todas, ¿no? Perdió todas con Pavón. Lo desbordaron permanente. Pavón en Pavón es bravo. Es bravo. Y además no influyó en ataque. No influyó en ataque. Para mí, pará. Pero, ¿reconocés que en el segundo tiempo mejoró un poquito? Sí, mejoró. Las penitas. Lo achicó un poquito. No alcanza para el cuatro. No alcanza para el cuatro. Yo le hubiera puesto un cuatro. Yo también. No, para mí fue... Vos también es un cuatro. Estás muy verduros. Mejoró mucho. Mejoró mucho en el segundo tiempo. ¿Por qué lo tengo que perdonar? Porque tiene 20 años, 18. No, no, que en el segundo tiempo...